Como parte del proyecto de capacitación que se estará desarrollando a nivel departamental desde el Ministerio de Hacienda en la Semana de la Educación Financiera, se ha propuesto desde el ENTE un trabajo en conjunto con las universidades para la capacitación de facilitadores. Desde el 11 hasta el 14 de marzo se estará realizando unas jornadas especiales sobre educación financiera. Nos venían a confirmar o a presentarnos que ese lanzamiento oficial a nivel país se realizará aquí en Encarnación. Así que vamos a ser partícipes de una actividad nacional y cada una de las instituciones pondremos nuestro aporte a esa jornada. Por supuesto que la Universidad Católica siempre es la de formación, así que estaremos firmando convenios con una institución privada, con el mismo Ministerio de Hacienda y los otros ministerios que conforman con este sistema de formación financiera y con ellos estaremos capacitando a los futuros formadores, de manera que se pueda también replicar esa falta de formación en todo lo que se refiere al sistema financiero, es decir, a poder capacitarles desde niños y a todas las personas, especialmente también a las mujeres que somos siempre las responsables de la economía de la casa, de manera que sirva para poder mejorar la calidad de vida de cada una de las personas. Se habla mucho de emprendedurismo, se habla mucho de otras actividades que se están realizando, pero manejar el sistema financiero es bastante difícil, por eso creo que ellos se están ocupando de este tema. Desde la Universidad Católica se estará acompañando la jornada con convenios que permitirá la capacitación de los responsables de charlas y cursos que se estarán desarrollando en varios puntos del departamento de Itapúa, principalmente desde la facultad que cuenta con carreras afines a lo financiero.